¿Qué raras cosas le pasan a Ninel? Oye, sí. Porque al final de cuentas, Ninel Conde se supone que debe de tener una relación muy estrecha con el niño, que tiene nada más, muy contaditas las fechas para verlo. Pero ella siempre tiene algo que hacer, ¿o no? Oye, pero mira, le doy el beneficio de la duda porque dijo que pidió que le adelantaran la cita y ni siquiera le respondieron. No es del contentillo, Pati. El nuevo es muy complicado y los juzgados están trabajando un día sí, un día no. Entonces, es complicado que se logren hacer ese tipo de cosas y por eso le fijaron. ¿Pero por qué me decía un día no? Pues así está. Vamos con Ninel. Ninel Conde, quien viajó este miércoles rumbo a Mexicali para ofrecer un show, admite que no ve a su hijo Emanuel desde hace dos meses, pues según afirma, el juez que autoriza el cambio de los días de convivencia con el niño ha sido sumamente parcial con ella, no así con el padre del niño, Giovanni Medina. De hecho, ayer miércoles le tocaba verlo, pero como tuvo que viajar a Mexicali, solicitó el cambio de día que finalmente no le fue otorgado. Hoy se supone que es la convivencia, pues ojalá que no salgan con que no estuve, porque yo pedí que la pusieran para ayer y nunca me contestaron y pues ya me quedé sin verlo otra vez. Ya van dos meses que no puedo verlo y cada vez se rompe más el vínculo. No veo la disposición de que yo pueda ver al niño. Solicité el cambio para ver a mi hijo ayer, desde hace como 20 días, para verlo ayer en lugar de hoy. Pues no, el juez se tardó años en contestar y luego dijo que le iba a dar vista a la contraparte y la contraparte nunca contestó. Y pues no lo voy a poder ver otra vez. Ya lloré, ya grité, ya patalé, ya... Y sugirió que tampoco lo verá el próximo 27 de este mes cuando el menor celebre su cumpleaños, aunque para eso faltan varios días. Y por su cumpleaños pues ni hablamos. Ya van dos años que no me dejan verlo y ahorita pues ya, ¿qué les digo? Es algo muy difícil, muy doloroso, pero el juez está muy parcial, ya se va a meter una recusación, porque ya es muy evidente que... O sea, le piden que el niño salga del país y ni me pide a mí mi visto bueno, según la mente me avisan. Y yo pido un cambio de día para ver al niño y le dicen al papá a ver si qué opina y el papá pues parece que hasta el día de hoy no ha contestado, a lo mejor pues no. La última vez que vio a su hijo fue gracias a un tercero que abogó por ella. Fue por parte de una persona que abogó por ahí para que yo pudiera, ¿no?, para que él aceptara. Pero bueno, este... Ahorita pues no dio respuesta para que yo pudiera verlo. Y mi hija pues muere por ver a su hermano, pero pues tampoco se puede. Y este es el mensaje que envía al menor. Te amo, hijo, vas a crecer y siempre estaré aquí para ti. Siempre, cuando el día que quieras y sepas que mamá ha estado siempre, aquí voy a estar. Te amo, mi amor. Y feliz cumpleaños, hermano, el te amo. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear Ventaneando Ventaneando Gracias.